1. Derecho de autor AFP. El presidente del elenco portugués dejó entrever que el portero español dirá adiós a su carrera producto del infarto que sufrió. 2. 4 horas.cl tvn 15 de mayo de 2019 El pasado 1 de mayo, el arquero español Iker Casillas asustó a todos al sufrir un infarto durante un entrenamiento, razón por la cual el jugador del Porto tuvo que ser sometido a una intervención. Este hecho puso en jaque la continuidad de la carrera del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. 3. Ya que muchos expertos señalaron que era prácticamente imposible que el exanto de Mostoles pudiera seguir jugando de manera normal. 4. Y este miércoles, el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, dio a entender que Casillas no podrá seguir jugando al revelar que están en busca de un guardametas. 5. Tenemos un problema extra con Casillas, con quien habíamos renovado y... 6. No necesitaríamos portero, ahora pensamos que lo vamos a necesitar, también estamos tratando ese caso, señaló en conversación con el diario. 6. Hoy o go, de todos modos, nadie, ni el club ni el jugador, se han referido públicamente a un eventual retiro, el cual podría confirmarse en los próximos días. Cabe destacar que Casillas ya se encuentra de alta tras la intervención, pero... 7. Ahora tendrá un largo proceso de reposo que se puede extender a varios meses. ¿Te puede interesar Let's Block? ¿Hades, guay? 7. Ahora tendrá un largo proceso de reposo que se puede extender a varios meses.